Decenas de personas se congregaron anoche alrededor de esta carreta de pizzas, ubicada en una esquina de la calle Roberto Serrano en la Floresta 2, en el sur de Guayaquil. Esto luego de que sicarios en moto llegaran al sitio y le dispararan al propietario del kiosco, un hombre muy conocido en el sector que se dedicaba hace años a ese negocio. El hecho causó alarma en la zona, pues a eso de las 8 de la noche hay gran concurrencia de personas que van a ese u otros locales, como un supermercado, farmacia, entre otros, que hay en esa vía principal. La policía acordonó el área para indagar el crimen, recoger los restos de bala y trasladar el cuerpo hasta la morgue. La comunidad quedó preocupada por la escalada de violencia, pues horas antes, en la tarde, Wendy Álvarez, de 34 años, recibió varios impactos de bala cuando caminaba con su hijo de 8 años por la Floresta 2. Los sicarios, antes de dispararle, le dijeron al menor que corra para no herirlo. Su madre fue llevada a un hospital, donde murió. A esos crímenes se suman el reportado a la madrugada de ayer en la avenida Domingo Comín, muy cerca de la policía.